Bienvenidos a la locura del 11 del 11 del AliExpress en el canal de Bacuinera. En AliExpress celebran el 11 del 11 y yo me he pedido un montón de cacharros de cocina para poner a prueba. Vamos a ver si realmente funcionan y si realmente valen la pena. Además, como están con descuentos, pues nos van a salir tirados de precio. Entonces, he pensado, ¿qué receta podríamos preparar para poder poner a prueba más o menos todos estos utensilios que me he pedido? Que ya veis que me he venido arriba y he pedido un montón de cosas. Pues hoy vamos a preparar unos pinchos morunos en la freidora de aire. ¿Y por qué el tema de preparar pinchos morunos en una freidora de aire? Porque vi una cosa que hacía un montón de tiempo que me llamaba la atención y dije, esta es la mía para probarlo. Que es un lote de accesorios para freidora de aire. Y ya que está tan de moda la freidora de aire, pues me encontré con esto. Que es que además te viene todo esto, ¿eh? O sea, el lote es esto. Yo os lo voy a dejar luego todo linkeado en la cajita de información con todas las ofertas del 11 del 11 que tenéis envíos gratis. Y tenéis casi 80% de descuento en muchos productos. O sea, que realmente vale la pena. Y esto es lo que te viene con el lote de accesorios para freidora de aire. Y a mí esto, perdonad, pero esto me pareció súper cuqui. Porque son pinchos para preparar los pinchos para que nos queden bien puestos y tenga aire por todos lados y se nos queden bien cocidos. Porque podríamos preparar unos pinchos morunos poniendo el pincho directamente en el cesto de la freidora. Pero luego la parte de abajo se tuesta más, pero la de arriba no. Tenemos que ir dándole la vuelta. Entonces aquí es como muy bonito y muy cuqui. Lleva además un tema para coger todo lo que son los accesorios que están calientes. O sea, cuando lo tienes dentro, pues pum, esto me ha parecido ideal. Me parece muy muy chulo. Lleva también el tema para poner tostadas y poder poner unos trocitos de pan aquí tostado. Y poder tostarlo todo bien y todo al mismo tiempo. Lleva una rejilla que es extra por si quieres poner, por ejemplo, dos pisos y cocinar dos cosas al mismo tiempo. Cosas, la verdad, muy chulas. Cosas, lleva también un mat de silicona, por si queréis preparar, pues no sé, me imagino, galletas, ¿no? No las vamos a poner directamente dentro del cesto, pues las podemos poner aquí. Además tiene un dibujito, cosa que hace que no se peguen. Lleva una bandeja, una chapa, ¿vale? Aquí se me ocurre que podríamos preparar una pizza, por ejemplo, ¿no? Pequeñita, individual, quedaría súper rica esto, que me parece divino. Vamos a preparar, algún día haremos magdalenas dentro de la freidora de aire, porque esto se tiene que estrenar. O sea, me parece ideal. Y luego un cesto extra, más pequeñito al cesto que tenemos en nuestra freidora de aire, porque aquí podríamos, por ejemplo, preparar un bizcocho. O incluso podríamos llegar a preparar, si me ocurre, un guiso, creo. Pero teniendo el cesto este, yo creo que podríamos prepararlo. Pues bueno, pues como esto fue lo que más me llamó la atención, el tema de los pinchos me parecía súper bonito. Pensé, pues vamos a preparar unos pinchos en freidora de aire y vamos a ver cómo quedan. Otra de las cosas que me pedí, que voy a utilizar ahora para cortar el pollo, es un tema de cuchillos de cerámica. No tengo ningún cuchillo de cerámica, es algo que siempre me había llamado la atención y me apetecía probarlo, así que vamos a ver qué tal corta un cuchillo de cerámica. Además, otra cosa que siempre había pensado que me gustaba tener, es un afilador de cuchillos. Encontré este, que es muy sencillito y estaba bastante bien de precio, y que además, me fijé bien, tiene para un cuchillo normal, pero también tiene para cuchillo de cerámica. Cada uno de los agujeros es para un cuchillo diferente. Entonces, como cogí cuchillos de cerámica, pues pensé que este afilador podía ir bien para cuchillos de cerámica. Para preparar esta receta vamos a necesitar pechuga de pollo, que podamos cortar en cuadraditos. Un preparado de especias para pollo, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Pues vamos a cortar el pollo a cuadraditos, a tacos. Vamos a hacer unos tacos no muy grandes, porque mi pincho es esto. Y en este pincho a mí me gustaría que hubiera un par o tres de trocitos de pollo y entre medio las verduras. Por tanto, voy a hacer unos trocitos que sean más o menos así. Vale, pues ya tengo el pollo cortado y ahora lo que voy a hacer es darle el toque de pincho moruno con una mezcla de especias. Vamos a impregnar bien, vamos a poner bastantes especies y le vamos a dar unas cuantas vueltas. Lo vamos a menear todo bien para que coja especias por todos lados. Esto es lo que va a marcar un poquito la diferencia de que sean unos pinchos normales de pollo con verduras a que tengan ese aire moruno que nos encanta. Vale, pues ahora vamos a ir a por las verduras y vamos a preparar el último cacharro que me he comprado, que es este. Que también hacía un montón de tiempo que lo veía y pensaba, ¿será eso útil? Así que hoy vamos a ver si realmente es útil. Voy a coger el pelador que iba con los cuchillos cerámicos y voy a pelar las zanahorias. ¡Wow! Esto está súper afilado. Me están sorprendiendo un montón los cuchillos y el pelador cerámicos, la verdad. Increíble, no sé, me daba la sensación que no iba a cortar tan bien o que no iba a ser tan fino. Increíble. Bueno, pues ahora vamos con el súper aparato. Espero no cortarme un dedo y saber cómo funciona esto. Cosas que me han gustado y que no sabía que tenían. Un protector de manos. Esto me parece ideal. Representa que tú pones aquí lo que sea, ¿no? La zanahoria. Tiene unos pinchos y así pues no te cortas. Luego, cosas que he visto. Se puede abrir y aquí pensé, ¿para qué ponen un cesto y luego ponen una caja? Yo no lo entiendo. Entonces, viendo el vídeo de instrucciones, cosa que no hago nunca y esta vez lo he hecho, o sea, me podéis dar un premio, es que cuando tienes toda la verdura cortada en trocitos, si por ejemplo has hecho cebolla, ¿no? Que a veces hay gente que le quita un poco el amargor o el picor, pues tú tienes la cebolla aquí picada, pones agua en el recipiente y lo dejas aquí un rato para que vaya soltando el amargor o el picante. Entonces, vamos a probar. Llevan un montón, pero un montón de cuchillas. O sea, es como... me estoy liando porque no sé cómo van estas cuchillas. Hay unas pequeñas y hay unas grandes, ¿vale? Las grandes, que son estas, son las que van puestas aquí dentro. Y estas lo que hacen es que cuando tú les pones un trozo de verdura, vamos a probar con, por ejemplo, un trozo de pimiento. A ver, si quepo. Voy a coger un trozo de pimiento y voy a probarlo. Entonces, yo pongo el pimiento aquí, es un poco grande el pimiento este, ¿eh? Y voy a bajar y se va a cortar. Me voy a cargar el asparato, ¿eh? ¡Esto no baja! ¡Toma! Bueno, funcionar funciona. Hay que hacerle... hay que haber ido al gimnasio o haber desayunado un poco. Pero funcionar funciona. Fijaos que se han cortado todo el pimiento en trocitos. Cuando usamos las cuchillas de abajo, tenemos esta pieza que es la que aprieta. Cuando vamos a usar las cuchillas pequeñas de arriba, esto se tiene que quitar. Además, como está todo pensado aquí, te viene como un pequeño peine. A mí me parece un peine esto. Para poder limpiar y que quede todo súper bien. Bueno, así que está todo muy bien pensado. Entonces, ahora voy a probar las cuchillas chiquititas que son las que van arriba, que son estas que vienen aquí. Que yo lo que quiero es que me haga unos trocitos, unas láminas de cebolla. Entonces, voy a probar. Lleva varios dibujos. Vamos a probar este. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es cortar la cebolla. La quiero cortar a láminas. En teoría, pues si yo cojo esto y pincho la cebolla... Y esto se levanta. Y ahora puedo cortar la cebolla sin ningún tipo de problema y sin miedo a cortarlo. Os voy a decir una cosa. De todos los inventos, quizá este es el que... No es que no vaya bien, quizá es el que tiene una curva de aprendizaje un poquito más alta y hay que probar un poquito antes de ponerse a grabar un vídeo directamente. Pero bueno, que yo creo que una vez le tienes la mano, sirve bastante para cortar verduras de todo tipo. A láminas, a trocitos, a cuadrados, cuadrados más grandes, más chiquitos, rayar... La verdad, lo veo bastante útil una vez sabes cómo funciona. Bueno, pues ya tenemos todas las verduras cortadas. Os voy a ser sincera, lo he hecho con el cuchillo. Voy a seguir aprendiendo y seguro que le voy a sacar mucho rendimiento al cortador de verduras. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es montar nuestro pincho. Lo vamos a hacer al gusto, así que voy a coger un pinchito. Es que me parecen muy bonitos. Voy a poner un trocito de carne. Si no coméis carne, podríais utilizar un sustituto de la carne, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Vamos a pinchar la zanahoria. Lo voy a hacer así para no hacerme daño. Voy a pinchar un trocito de pimiento rojo, por ejemplo. Y aquí es un poco la creatividad de cada uno. Que queréis poner, por ejemplo, ahora dos verduras. Ahora le pongo otro trocito de carne. Y le voy a poner dos verduras diferentes. Es decir, pimiento verde. Ojo con no pincharse. Y un poquito de cebolla. Y ahora, por ejemplo, otro trocito de pollo. Y así cada uno la creatividad como quiera. No me digáis que no son bonitos nuestros pinchos. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro accesorio para pinchos y lo vamos a poner en el cesto de la freidora. Me cabe perfectamente. Yo tengo una freidora de 5,5 y me cabe sin ningún problema. Mirad el diámetro que tiene vuestra freidora antes de comprar el accesorio para saber si realmente os cabe. Pero si tenéis una un poquito grande, os sobra espacio. Y ahora la vamos a poner al programa de carne que son 180 grados unos 10 minutos. Bueno, pues ya tenemos nuestros pinchos listos. Como os decía, hemos utilizado un programa de carne, ¿vale? Ha estado 10 minutos a 182 grados concretamente. Y aquí los tenemos. Ahora vamos a utilizar el accesorio que venía para sacar del cesto. Me parece bastante bien pensado porque realmente esto es una manera muy fácil de quemarte. Ahora simplemente si quisierais darles un toque con nuestro spray querido de aceite, le damos un toque para que brille. Pero esto está cocenado y está fantástico. Bueno, pues espero que os haya gustado esta locura de vídeo de aparatos de cocina de AliExpress. Creo que nos hemos reído un montón, pero sobre todo lo importante y aquí lo destacable es que hay un montón de cosas en AliExpress de cocina que valen muchísimo la pena. Los cuchillos me han sorprendido de verdad muchísimo. El afilador de cuchillos también vale mucho la pena. El tema de los accesorios de la freidora de aire para mí yo creo que es un must. Todos tenemos que tenerlo. Además lo podemos comprar ahora en 11 del 11 y guardarlo, por ejemplo, para regalitos de Navidad, ¿no? Que me parece una idea fantástica. El tema del cortador de verduras, bueno, sin palabras. Os prometo que voy a ir aprendiendo a utilizarlo. Os voy a dejar todos los códigos de descuento en la cajita de información, enlaces, ¿vale? Para que podáis disfrutar de estas 48 horas locas que tiene AliExpress con motivo del 11 del 11. Y ya me contaréis en comentarios qué es lo que os habéis comprado, ¿vale? Dadle like al vídeo así si que os ha gustado y sobre todo recordad, ¡suscribiros! ¡Viva Cuinera! ¡Qué escenazola! ¡Que resulta que esto se levantaba por algo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!